¿Es difícil la operación cicatriz? Que requerimos de ellos, que los estamos invitando a sumarse a este proyecto ganador, a este esfuerzo que encabeza Gustavo Madero en el Partido Acción Nacional y que el camino ganador debe ser para todos, independientemente de a quién hayan apoyado en el proceso interno. Lo importante es que unidos podamos lograr buenos resultados en los próximos procesos electorales, con Lozano y con Manzanilla nada más. Con los otros no tengo interlocución, en lo particular creo que cada quien debe reconocer quiénes son con quienes hay una buena relación y en esos casos tratar de abonar, con quienes no la hay pues serán otros quienes puedan establecer comunicación.